Infectado. Sobrevivir a toda costa. Voy contigo. Un blanco. Yo te cubro. Recargando. Pongo una caída. Recargando. Voy. Coloco Claymore. Objetivo avistado. Voy contigo. Yo te cubro. Voy contigo. Yo te cubro. Enemigo en el patio. Voy contigo. Yo te cubro. Yo te cubro. Enemigo en el complejo. No. Voy. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Enemigo en la base! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!